Es un procedimiento en curso, pero ya tenemos las primeras imágenes del momento en el que logran incautar 1.500.000 cajetillas de cigarrillos, esto en el departamento de Canindeyu. La carga de 1.500 cajetillas de cigarrillos distribuidas en 1.500 cajas estaban listas para ser llevadas ilegalmente al Brasil. El área naval de Canindeyu efectuó el operativo en la zona conocida como Bambú, en el río Paraná. Las cajas de cigarrillos se encontraban en el interior de dos camiones y en una embarcación. Este operativo de la Armada Paraguaya se da en el marco del combate al contrabando. El procedimiento, repito, sigue en curso.